Hola amigos de Creaciones Así de Fácil, soy Ana Moreno, bienvenidos a este su canal y el día de hoy estamos en este videíto muy, 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 muy contentos porque nos hicieron el honor nuestra amiguita de Al Estilo García denominarnos para el tag del pequeño youtuber. Estamos con muchos nervios, un gran honor, muchas, muchas, muchas gracias y pues esperemos que te guste y pues comencemos. Y bueno, como les había comentado, nuestra amiga de Al Estilo García que nos hizo el favor de nominarnos, es una personita que en su canal se encarga de hacer comida, recorridos, te enseña cómo puedes administrar bien tu dinero, cómo puedes hacer una buena compra ya sea en una tienda comercial, ya sea en un tianguis para que puedas hacer una rica y deliciosa comida todos los días. También te enseña lo que es su vida diaria, como una ama de casa y cómo hacer las cosas mucho más activas. Te estaré dejando en la cajita de descripciones el link para que puedas ir a verla, para que la conozcas y para que te motives todas las mañanas a levantarte para hacer tu quehacer de una manera súper rápida, súper práctica y súper facilísimo. Pues sí, mi saludo es Hola amigos de Creaciones Así de Fácil, soy Ana Moreno o también les digo Hola a mi familia creativa Recuerden que la creatividad significa facilidad para transformar Entonces, nosotros todos los días desde que amanecemos empezamos a crear Tenemos que crear un menú del día Según nuestro presupuesto ¿Qué es lo que vamos a hacer de desayuno, de comida y de cena? Eso es Crear Todos los días es Crear Bueno, yo decidí hacer videos en YouTube ya más formales hace aproximadamente un año Porque ¿Qué creen? ¡Estamos cumpliendo un año en el canal! ¡Bravo! Estamos cumpliendo un año, gracias a Dios estamos empezando a monetizar Y gracias a Dios vamos por los 5 mil suscriptores Eso, todo eso gracias a ustedes ¿Por qué decidí? Bueno, les voy a contar una anécdota Este es mi punto de vista Y creo que todos Son dignos de respeto Entonces, yo hace muchos años cuando vivía con el papá de mis hijas Un día llegó y me dijo Me gustaría hacer videos para internet Y yo ¿Cómo? Sí Lo que nosotros hacemos Plasmarlo en un video Y subirlo en internet para que mucha gente nos vea Estoy hablando de aproximadamente hace Quien sea Yo me dedicaba a trabajar con maestras Les hacía sus trabajos Y a ellos les pedían evidencias Entonces, esas evidencias eran juntar todas las fotografías Y hacer videos Y para poder presentarlos Entonces, yo decía No, pues está bien ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, yo dije Pues sale Va Entonces, me comentan Bueno, pero para llamar la atención Tenemos que salir presentables Este, tratando de llamar la atención Entonces, yo dije Pues sí, no Maravilloso Así es, Leti No sé ustedes Y entonces me dice No Estamos hablando de algo Sexy para llamar la atención Y entonces dije ¿Qué? No No Hasta ahí quedó Yo seguía haciendo videos para los profesores Seguía haciendo videos para mí Y este Cuando yo me reencuentro con mi familia Porque duré mucho tiempo sin verla Luego les contaré Luego ya sabrán toda la historia Este Me dicen que mi hermana la mayor Es este youtuber Que tiene un canal importante Entonces dije Ay, ella sí hizo videos Sexy Ay, no Ella es una famosa maestra de bordado en YouTube Con ayuda de lo que es la pandemia Nos empezaron a pedir videos Y evidencias Para entregar a los profesores Y como eran videos prácticamente diarios Porque era diario, diario, diario Y estar haciendo tareas Y entonces dije Bueno, ¿por qué no? Este Subirlos Y entonces dije Bueno, ¿por qué no empezar Mi propio canal Con lo que yo trabajo O con lo que yo sé hacer? Bueno Yo Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón No Yo lo que espero de YouTube Que creo que todas las personas Que suben contenido Es lo que esperan Es crecer Crecer Poder crecer Poder Este Llegar a más personas Que nuestra familia Crezca, crezca, crezca Y pues ahí es donde va También la cuestión económica ¿No? Verlo como una empresa Con trabajo ¿Por qué? Porque la verdad Yo no trabajo De lo que yo estudié Y la verdad Cuando uno no trabaja De lo que estudia Y se supone Que cuando uno estudia Estudia lo que a uno le gusta Para que cuando salga Y trabaje No sea pesado El trabajo Entonces A mí la verdad Sí se me hace Muy 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 pesado Lo que yo En lo que yo trabajo Y yo veo a YouTube Una empresa Donde yo puedo expresarme Donde yo puedo dar a conocer Lo que sé hacer Y eso me gustaría En eso me gustaría Trabajar No es fácil Matarte haciendo tu video Con cosas muy Muy básicas Y muy sencillas Donde según tú Tratas de hacer maravillas Y que solamente Te vean 5 10 30 personas La verdad Es muy desmotivante Pero Termina el día Y ves tus listas Tan pequeñas Y dices Dios mío Creo que esto No es lo mío Creo que estoy En otro canal Pero sin embargo Al día siguiente Te vuelves a levantar Y dices No es que Es que no Lo que empecé Lo tengo que terminar Porque es algo Que tengo Que dar ejemplo Lo que empiezas Lo terminas Para llegar al éxito Entre más fracasos Tengas Más éxito Vas a tener Y no No he pensado Dejarlo No está En mi cabeza Dejarlo Porque Cuando empiezo Un proyecto Quiero llegar hasta el final Y quiero ser Famosa ¿No es cierto? No, no creo Todavía Somos un canal Muy pequeño Entonces Nada más Me conocen En mi trabajo Y mi familia Entonces No, no creo Tener fans Sin embargo Yo soy fan De al estilo García Pero ya No lo saben Me dolió Me dolió Cuando dijo No, no tengo fans Sí, yo soy tu fan Pero bueno No, no creo Yo en lo personal No creo todavía Tener fans Eso me imagino Que es Cuando uno ya Tiene su canal Grande Cuando uno ya Lo reconoce Cuando uno ya Sale a la calle Y ya Oye, me regalas Un autógrafo Eso ya es un fan Pero pues ahorita Todavía somos Muy, muy, muy Pequeñitos Y todavía vamos A tener que trabajar Mucho, mucho, mucho Para alcanzar Algo Grande Haters Ay, eso sí Tengo muchos, muchos, muchos Muchos que te desmotivan Bastante Muchos que Muchos Que te hacen comentarios Que en un momento determinado Estás con tu moral hasta abajo Y luego llegas a su comentario Y dices, Dios, se estornó Sí, sí tengo muchos Sí, tengo muchos He recibido comentarios Pues muy ofensivos Este Pero todos los días Como les comento Hago todo lo posible Hago Mis videos Con toda la emoción Del mundo Porque sé que a lo mejor Una o diez personas Que les guste mi contenido Es más que suficiente Para decir Voy por el otro Voy por el otro Y voy por el otro Entonces Sí, sí tengo muchos Más los comentarios también Pero aprendo a Pero aplico la técnica De la mantequilla Todo se me resbala Todo se me resbala Todo se me resbala Y no nos queda de otra Más que Hacer a un lado A las personas Que son ofensivas Porque lo hacen con varias No soy la única Que lo recibe En mi canal No Lo tomo como un comentario De una persona Que no tiene criterio Me gusta mucho Porque me dice mi hija ¿Por qué les das corazoncitos? Me gusta mucho darle Su corazoncito Y decirle Muchas gracias por tu comentario Porque crecemos Si te dicen No me gusta porque está feo No me gusta Por lo que tú hayas querido Todo eso me ayuda A mí a crecer A ver En dónde estoy cometiendo el error A lo mejor lo hice muy largo A lo mejor lo hice muy tedioso A lo mejor me hace falta Más creatividad A lo mejor me hace falta algo Y con ese tipo de personas En verdad crecemos Por eso me gusta mucho Darles su corazoncito Y decirles muchas gracias Por tu comentario Me gustaría Me gustaría mucho Hacer videos con cositas Sería padrísimo ¿Por qué? Porque siempre la admiré Desde que yo era muy niña Siempre tratábamos De no perdernos Su canasu Tratábamos de no perdernos Su programa Porque Pues a todos los niños Nos gusta estar Haciendo manualidades Entonces Yo admiraba mucho cositas Me gustaría Por ejemplo también Hacer videos con Crafting Hair O con Pau Marín De Así o más fácil Ojalá Dios nos permita Un día Alcanzar Un Alcanzar un proyecto Así de grande Y Que podamos hacer Colaboraciones ¿Por qué no? Se vale soñar Bueno Al canal que me suscribí Primero Fue Al de Pau Marín De Así o más fácil Porque se me hace Muy atractivo Como enseña a hacer Sus manualidades Y también Uno de los primeros A los que me suscribí Fue Al de Al de mis pastelitos Me encanta la presentación De su Estudio Porque todo lo hace En colores vivos Colores llamativos Y la verdad Me gustaría que en un futuro Pudiéramos alcanzar Algo así No Es muy difícil Quedarse sin ideas En primera Gracias a la familia Que nos está diciendo Ahora hazme un video De esto Por favor Ayúdame con el otro Entonces ahí De una sola idea Que ellos nos piden En ese momento Te surgen mil ideas Lo que nos hace falta Es Tiempo Si el día tuviera 27 horas Estaría súper Para mí Que no se rindan Porque hay personas Que suben Contenido Dos o tres meses Y luego simplemente Señor YouTube Ya no me quiere Yo también lo digo Bueno lo decía ¿Por qué? Porque pues son muchas limitantes Con el paso del tiempo YouTube Nos ha puesto Mucho más barreras Obviamente Por sus reglas Es válido Entonces Conforme ha pasado El tiempo Pues te cuesta más trabajo Entrar a la plataforma Son mucho más requisitos Que si ya subes tu video Y que si la música Que si subes el video Y que si la marca Ya reclamó Los derechos Entonces no es fácil Nos hace falta Hace falta mucha paciencia Y en ocasiones No tenemos el apoyo El apoyo de otra persona Que te ayude a hacerlo Pero no nos queda De otra Más que nosotros mismos Pues Echarnos por Para poder lograr Bueno como les comentaba No es tan fácil Levantarte y decir Me voy a grabar hoy Haciendo esto Y lo voy a subir No No es tan fácil No es tan fácil Porque en muchas ocasiones No tienes el material necesario Porque empiezas grabando Con un celular básico Con una cámara muy pixeleada A veces empiezas Con focos de la casa Porque no tienes Este luz Como por ejemplo Yo estoy muy opaca Porque me hace falta Este Mis aros de luz Y entonces Hay muchas limitantes Hay muchas limitantes En los que dices Bueno no es fácil Pero la verdad Es muy bonito Y es muy motivante Que a otra persona Le sirva Lo que yo estoy Queriendo transmitir Para que le facilite Su vida O para que le facilite El querer hacerlo Pues claro que sí Toda mi familia creativa Son todas mis amistades Es tan maravilloso Es tan bonito Que todos los días Que nos levantamos Estén nuestros mensajes Estén nuestros comentarios Algunos buenos Otros maravillosos De hola Anita ¿Cómo estás? La verdad es que Toda mi familia creativa Son todas mis amistades Y muchas gracias Por estar creciendo Cada día más Muchas gracias Porque nos regalan su like Muchas gracias Porque se quedan A ver nuestro contenido Y esperemos Seguir Y seguir creciendo No es tanto Que no te guste Algún canal Lo que pasa Es que no es contenido Para ti Cada que tú Entras a YouTube Buscas Lo que a ti te gusta Y ese contenido Es el que a ti Te va a llamar la atención Si el contenido De por ejemplo Los Polinesios No te gusta Es porque no es contenido Para ti Entonces no es tanto De que me guste O no me guste Un canal Todos los canales Están bien Todas las personas Estamos intentando Hacer nuestra lucha En los canales Y nada más Lo único que pasa Es que contenido Específico Para cada una De las personas Eso es lo bonito De YouTube Y bueno Llegó la hora De la nominación Yo nomino A una amiguita Que me encanta Su canal Me encanta Su contenido Porque te enseña Desde que No sabes armar Absolutamente nada Hasta llegar A ser una profesional En el área De los globos Se llama Decoraciones Yadi Olea Me encanta su trabajo Porque son trabajos Ella ya lo hace De una forma profesional Para eventos sociales Se encarga De hacer Los personajes En globos Pero no te quedan Así como los payasitos Que todos Te deformes La verdad Tienen una buena calidad Te invito A que entres A su canal Que veas El contenido Como te lo enseña Como te lo explica Paso a paso Ella da las clases Ya sea por Facebook O las da en YouTube También sube sus videos Para que tú los cheques Si quieres aprender A hacer Desde globos Muy sencillos Hasta lo que es Tu personaje favorito Para tu evento Y también se encarga Tiene sus teléfonos Para que tú Puedas Entrar a Facebook Y hacer los pedidos O el presupuesto Para tu evento Y bueno Espero que te haya gustado Nuestro tag Seguimos invitándote Para que te suscribas A nuestro canal Muchas gracias Por todas las personas Que lo hacen Todos los días Que nos regalan Su like Y que comparten Nos vemos En nuestro próximo videito Bye